La cultura es la expresión última de las ideas, las tradiciones y los comportamientos de una nación. Para mí es importante traer culturas de otros países a nuestra colonia o a nuestra propia cultura. Puede ayudar mucho porque vamos a conocer otro tipo de cosas. La diversidad cultural, aparte que es gratuita, fomenta la convivencia familiar. De todas las colonias vamos a tener este tipo de eventos con diferentes países, con diferentes regiones, así que va a ser fabuloso, los invito de veras a que vengan.